8 señales de que tu cuerpo te pide ayuda a gritos. ¿Sabías que el organismo humano es un mecanismo perfecto, donde muchos procesos internos ocurren al mismo tiempo? A veces el cuerpo nos envía señales que ignoramos, lo cual provoca problemas de salud. En Remedio Natural te contaremos sobre algunas de las señales de alerta que nuestro organismo nos envía y que no deberíamos ignorar. Número 8 Insomnio, Irritabilidad y Calambres en los pies. Si tienes estas señales, quiere decir que a tu organismo le hace falta magnesio y potasio. Para recuperar la déficit de estos elementos importantes, incluye en tu dieta diaria tomates, naranjas, plátanos y espinacas. Número 7 Piel seca. La sequedad de la piel puede indicar que a tu organismo le hace falta vitamina E, por lo cual hay que aumentar el consumo de verduras, aceite, nueces y pescado. Número 6 Necesidad de comer dulce. Si de repente sientes que tu organismo pide más dulce, el motivo puede ser una tensión nerviosa, depresión y cansancio. El organismo pide reponer sus reservas de glucosa. Y para evitar problemas con el sobrepeso, es mejor comer miel o chocolate oscuro. Número 5 El deseo de comer hielo. A veces el deseo de comer hielo es una señal de que tienes anemia y tu organismo siente déficit de hierro. Las mejores fuentes de hierro son la carne de res, los huevos y mariscos. Sin embargo, hay que acudir al médico si se te antoja el hielo y te faltan energías. Número 4 Te sangran las encías. Si notas que últimamente siempre te sangran las encías cuando te cepillas los dientes, quiere decir que a tu organismo le hace falta vitamina C. Los alimentos que deberías incluir en tu dieta son, cítricos, espinacas, pimientos rojos y verdes, tomates, coliflor, repollo y brócoli. Número 3 Cabello y uñas quebradizos. Tu organismo te dice que necesita vitamina B. En esta situación hay que beber más leche, consumir algas nori y setas. Número 2 Aro alrededor del ojo. Este aro puede aparecer en personas mayores de 50 años y es normal. Pero si le sale a alguien joven, quiere decir que tiene colesterol alto. Necesariamente debes acudir al médico. Número 1 Pie griego. Se dice que una persona tiene pie griego cuando el segundo dedo del pie es más largo que los demás. Este detalle anatómico podría provocar callos y molestias en los dedos. Incluso usar calzado puede llegar a ser bastante incómodo, por lo cual debes tener cuidado con los modelos y el estilo que eliges. Ahora cuéntame más abajo que te pareció estos consejos, no olvides darme ese like y compartirlo con tus conocidos. Suscríbete y gracias por verme. Nos vemos una vez más en una próxima entrega. Hasta el otro. 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 Tice.